¡Gracias! 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 ¡No les llaman botellas! ¡No lo puedo mover! 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 ¡Gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a Coru! ¡No les amaría! ¡Aquí para arriba! ¡Aquí para arriba! ¡Bes y más! ¡Chao, chao! Y... ¿Cómo les da las chicas salidas? ¡Saludad chicos! ¡Aquí para las chicas salidas! ¡Cómo les da las mujeres! ¡A la media público! ¡Vamos a abrir el plazo! ¡Para cada gente vive de puto! ¡Con cariño! ¡Señora Alejandro! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí para arriba! ¡Nadie te ha ayudado! ¡Con los hijos! ¡Lo en el libro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!